Nos vamos al Hemiciclo Porras, continúa la sesión de la Comisión de Fiscalización. Ahí está nuestra compañera Elsa Iturriaga. Adelante Elsa. Bien, muchísimas gracias Raquel Salazar por este pase. Efectivamente nos encontramos en el Hemiciclo Raúl Porras Barranichaca, en el Palacio Legislativo, donde continúa aún la sesión de la Comisión de Fiscalización. Hay que señalar que en esta oportunidad se presentaron el Gobernador Regional de la Libertad, Manuel Yenpén, el Gobernador Regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, Centurión, el Gobernador Regional de Lima, Ricardo Chavarría, y el Gobernador Regional de Piuras, Servando García Correa. Todos ellos han sido citados, dada la investigación que viene siguiendo este grupo dictaminador sobre las presuntas irregularidades en la ejecución de obras e infraestructura en el marco del proceso de la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Los avances en la ejecución presupuestal asignado a los gobiernos regionales, el Plan Estratégico Integral para la Reconstrucción con Cambios, y el cumplimiento de plazos, los montos y porcentajes previstos en su ejecución. El Gobernador Regional de la Libertad afirmó que han llegado solo al 7% del avance de obras en la Libertad. Hay que indicar además que definitivamente pues en estos momentos tampoco ha asistido el Gobernador Regional de Ancash, fue el único que faltó a esta citación. Indicar además que en estos momentos está en debate el predictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría referido a, basado en varios proyectos de ley, en virtud de los cuales se propone modificar algunos artículos de ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Ley modificada por el Decreto Legislativo 1354. Veamos. Como representante de los agricultores, en la Comisión de Regantes firmó un acta de conformidad que había culminado la obra cuando solamente tenía el 30%. Entonces yo no estoy totalmente de acuerdo que la sociedad civil, ¿no? O se busque un mecanismo para ver quiénes son los que participan como sociedad civil. Porque no todos, como decía mi abuela que en paz descanse, no todos son buena gente, ¿no? Entonces en ese sentido hay que tener bastante cuidado con la participación de la sociedad civil que creo yo que sí debe participar y que es importante. Solamente ese comentario, presidente. No contándose con la presencia del señor Congresista Hernando Ceballos, Rebeca Cruz, Esther Savera, Guillermo Martorell, Juan Yuyes, Ana María Choquehuaca y el Congresista Roberto Viera. No contándose con el quórum, doy por terminada esta presente sesión. Bien, acaba de culminar esta sesión, se acaba de levantar la sesión, según lo manifiesta el Congresista Marco Miyashiro, donde, como lo indicábamos, pues han asistido los gobernadores regionales. Y hay que indicar además que en estos momentos se ha suspendido, estamos a la espera de que se reanude la sesión. Y como le indicábamos, pues se quedaron por unos instantes sin el quórum de reglamento, pero va a continuar para precisamente realizar la votación de la propuesta recaída en varios proyectos de ley que plantean establecer mecanismos de transparencia y control en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero. Si en caso se somete, podrían alcanzarlo por escrito también, para que con cargo a relación podamos aprobar este dictamen, porque también es cierto que la controlaría necesita herramientas para que sea a su vez vinculante, que es un aspecto importante. Bien, ha planteado que se realice la votación con cargo a redacción para que sea, pues, vinculante. Es lo que ha señalado el Congresista Marco Miyashiro, y ya prácticamente a puertas de culminar esta prolongada sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, como se sabe, pues, este grupo dictaminado tiene facultades de investigadora sobre las presuntas irregularidades en la ejecución de obras e infraestructura en el marco, por el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero. Hay que indicar que estuvieron presentes durante esta sesión el gobernador regional de la Libertad, Manuel Yempem, el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, Centurión, el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, y el gobernador regional de Pira, Servando García Correa. No estuvo presente, no acudió a la citación el gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa. Fue el único que faltó a esta invitación y a esta citación para hablar precisamente sobre los avances en el proceso de ejecución del presupuesto asignado al gobierno regional conforme al plan estratégico integral para la reconstrucción con cambios, así como el cumplimiento de los plazos, los montos y también los porcentajes previstos por su ejecución. Las principales deficiencias o dificultades en la ejecución del presupuesto asignado, acciones adoptadas por la entidad a partir de los informes de la Contraloría General de la República, tales como el segundo informe técnico, Vigilamos Contigo la Reconstrucción, emitido precisamente a fines del año pasado, en noviembre del 2018, u otros que hubieran generado con ocasión del seguimiento de la ejecución de las obras según el referido plan. También se han dado cuenta acerca del detalle de obras que en el gobierno regional requieren de atención prioritaria, y así, y sí también, las mismas que se condicen con el proceso de ejecución del citado plan. En esos instantes, entonces, estamos a la espera de la reanudación de esta sesión. Se han quedado por unos instantes, Raquel, sin acuerdo, pero estamos a la espera precisamente porque se iba a proceder la votación de esta propuesta de dictamen recaída en varios proyectos de ley que plantean establecer mecanismos de transparencia y control en el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero, y además, modificada diversos artículos de la ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres, y que además dispone de la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Aún estamos sin el cuérum correspondiente en esta sesión, Raquel. Una consulta en esta comisión, hay que señalar que en la comisión de fiscalización, a periodo del congresista Mauricio Mulder, se acordó citar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, para que explique las declaraciones que dio a un medio radial de que la población debería movilizarse a favor de las reformas políticas que se están discutiendo en el Congreso. El Congreso de Estambul, que hizo este pedido porque se trata de una ministra que maneja los programas sociales, y hay un poco que quería que esté presente para que explique en qué contexto hizo esta invocación a la ciudadanía para que se movilice a favor de las reformas políticas que ha planteado el Ejecutivo. Definitivamente, Raquel, efectivamente, y esto se dio a conocer el día de ayer en la comisión de constitución, el que comentó este hecho fue precisamente el congresista Gilbert Violeta y generó, por supuesto, gran preocupación entre los parlamentarios representantes y las diversas bancadas políticas, razón por la cual, pues, se ha planteado también el día de hoy, como tú bien lo señalas, por parte del congresista Mauricio Mulder, en la comisión de fiscalización y que finalmente fue aprobada por este grupo dictaminador. Bien, bueno, entonces se está esperando que haya el coro. Hay que señalar, Elsa Iturreaga, que durante la presentación de estos gobernadores regionales lo que queda claro es que se está avanzando muy poco en esta reconstrucción, ¿no? Efectivamente, tanto cambio de la autoridad para la reconstrucción, pues, ha retrasado bastante este proceso y ha generado un malestar en los representantes de las diferentes regiones del país y sobre todo en la población afectada. Continúa la sesión, Raquel. Gracias. Los que estén a favor, los que estén en contra, aprobados por unanimidad. Gracias. Dispensa. Señora congresista, pide autorización para dispensar la aprobación del acta con la finalidad de ejecutar los acuerdos tomados hasta el momento. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Siendo las 14 y 5 minutos, damos por concluida esta decimocuarta sesión ordinaria. Gracias. Acaba de concluir la sesión, congresista Martorell. Bien, si me permite, por favor, sí, efectivamente.